Y allá, güey, fue como de que yo llegué anécdota, güey, del Parque Rojo en Guadalajara. Ok. Regresamos al tiempo. Sí, regresamos a Guadalajara en mayo. Hace cuenta que yo llego al Parque Rojo donde iba a ser una nacional que se llamaba Liga Venom de duplas en parejas. Sí. Llego yo al Parque Rojo, carnal y hacia Guadalajara. No. Bueno, sí, sí he ido, pues, pero no vi con el Parque Rojo. ¿Dónde está el Parque Rojo? Donde está la... ¿Cómo se llama? El edificio este que están varias estatuas de personas. No, no, no. Ese es otro parque, güey. No, no, no. ¿Ese parque lineal ese? No sé cómo ubicarte en Guadalajara y no creo que mucha gente de los que ve aquí sea de Guadalajara. ¿Quién sabe? Ojalá sí. Ojalá sí. Si saben dónde está el Parque Rojo, comenten aquí abajito en los comentarios. Sí sé dónde está el Parque... ¿Quién va a comentar eso? Por la ubicación, pa. Y voy para allá mañana. Ah, no es cierto. Bueno, pues, el chiste es que llego al Parque Rojo y doy un paso, güey, para entrar al Parque Rojo. Así, güey, doy cuenta que se sintió tu fote a m***a, güey. Y yo... Ah, no mames, qué río. No, no es cierto, mamá. No es cierto, mi mamá. Ve, esto, güey. No, güey, sí, güey, tu fote a m***a, güey. Y ya, pues, yo llegué, güey. Y, pues, me quedo sentado un ratillo esperando al organizador, güey, porque el organizador es un flaco, güey, que se llama Psycho. Saludito al Psycho si ves esto. Y ya llevo, güey. No lo veo, güey. No lo veo y no conozco a nadie. O sea, era la primera vez que yo llegaba a Guadalajara, güey. Sí. Y no conocía a nadie, no conocía a nadie. Y yo estaba bien desesperado acá. Pero está grande el Parque Rojo. O sea, como para perderte o para andar buscando. No, 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 no. Estaba pequeñito. Estaba no grande. ¿Cómo la plazuela aquí, güey? Sí, pues, pero yo ya sabía dónde era el evento, pues. Yo llegué al lugar. El guato iba a llegar ahí, güey. Sí, pues. Sí, bueno. Y yo le dije al vato, y pues vengo así, así, así. Ah, va, pues. Ya llego yo, güey. Y no, güey. No llegaba, carnal. Y yo llegué como media hora antes. Dije, porro. Bueno, más. Y llegó a las puras tres y media, güey. A las tres y media que me siento llegó, güey. Yo llegué a media hora. Me estaba fumando un cigarro. Me estaba tomando una cheve ahí en el Parque Rojo. Se puede. Es legal, pa. Bueno, no llegó la chota. Y ya, güey. Ya llegué. Y de que llega el vato y me dice, ay, qué onda, ruso y qué la verga. Y empezaron a llegar como tres, dos, tres, cuatro. Y sí, güey, me saludó. Ah, tú eres el de Sinaloa. Y a la p***. O sea, no. Mames, güey. Eso está muy, muy chingón, güey. Eso ni me pasa en Mochis, güey. Sí. Date cuenta, güey. Ah, eres el de Mochis. Sí. No, sí, pero no es como de que... No es como que se siente esa emoción aquí en Mochis de que diga, ah, la p***, es el ruso, pues. Y ahí ya llegas a otra ciudad. Ah, es el ruso. Qué pedo. Y que la p***. Qué chido que hayas venido, carnal. Rífate, güey. Y hay un morro que se llama Cheve, güey. Un freestyler que se llama Cheve de allá de Guadalajara. Y pues, por su nombre lo dice, es bien borracho. Y de los últimos que me saludó fue el güey. Me dijo, ah, qué pedo, güey. No mames, qué chido que hayas venido. ¿Quieres un baile de m***? Y yo, no, güey. No, güey. Es mi marihuana y cheve. Un saludito pa' el cheve. Andar chevere. Sí, güey. Le dije, no, carnal. Barros. Todo bien. Barritas que me saco, pa'. Y ya, güey. Hace cuenta que me saluda este men. Y me regaló una caguamita así victoria. Y yo, oh, calidad-precio, pa'. Esa palabra iba a ser frase del podcast, güey. Calidad-precio. Y ya me regaló la caguama, güey. Me la tomé, güey. Y entré bien eufórico al evento. Y, eh, eh. ¿En qué momento encontraste al...? Ah, llegó a las tres y media en punto. Sí. Ya, ya lo había encontrado. Pero lo más difícil es conectar con un organizador que no conoces, güey. Porque realmente le tienes que decir, hey, cómo te gusta la chamba, ¿no? Pues, porque, ¿sabes? Si hubo con queso, pues. Si hubo con queso. ¿Te invirtieron? Sí, güey. Por eso le dije, güey, como quieras, te trabajo el evento sin broncas. Si hubo marmar. ¿Y qué te dijo? No, pues así me dijo, pues, manejate más que nada cuidándote la voz, güey, porque va a ser un evento muy largo. Y yo dije, güey, qué tan largo, güey. Mis eventos largos, entre comillas, que tomo largos en Mochis, son de tres horas, güey. ¿Tres horas de Mochis? Sí. ¿Cuáles? Los eventos normales a veces duran tres horas, güey. Cuando fuimos a Del López Mateos, ¿cuenta como evento? Sí, güey. Pero fue un eventito chiquillo todo eso, güey. Ah, ok. Yo te hablo cuando haya 16 participantes. Haya, 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 tope, mi amor, no me regañas. Cuando haya 16 participantes, güey, normalmente el evento dura tres horas, güey. Sí, ahí se completan los 16 para que empiece octavos. Haya, carnal, eran 36 duplas. A la madre. Imagínate un cypher de una hora y media, carnal. Casi nada. Nada más el cypher, güey, para ver a los 16 equipos, güey. Que iban a Simón. El evento, güey, duró seis horas, carnal. A la madre. Seis horas, güey. Mi garganta, neta, neta. En la noche yo me estaba pisteando los botes, güey, porque me dolía la garganta. Me hacía un paro los botes, güey. Pero neta, seis horas, güey. Seis horas duró el evento, güey. Con 36 duplas. Con tu permiso. ¿Me sirves? Ya no hay aquí, güey. Ya no hay aquí. Tengo que ir por allá. Bueno. Déjate, termino esta historia y le cortamos ahorita. El chiste es de que 16 duplas ya estaban acá, güey. Ah, no, eran 15, güey, porque nos faltó una, güey. Hicieron malcuentas los del jurado. Y no te había contado, güey. Llega el Raptor, güey. El Raptor, el campeón nacional, güey. Hola, güey. ¿En qué internacional? Internacional, corrijo. Que salió en creativo y el ruso lo conoció. Ojo ahí. Saludos al Raptor. Saludos, pa. Si quieres caerle en la neta, te invito aquí a pistear y a ir al Mavir y ya. Te pagamos el vuelo entre los dos, güey, si vienes. Te quedas un día y te vas, güey. No tenemos tanto dinero para cuidarte aquí en Moachis. Pero bueno, ¿bajó Zapder? ¿Zapder? Ah. Rapder, güey. Rapder. Es que estaba pensando en el Snog, güey. No, güey. Vuelve para allá, güey. Te extrañamos. Saludos al Snog también. A la otra. Ya va a venir pronto. Sí, ya. Ya me ha avisado. Y ese, güey, de que... De que llega, güey, yo digo... Tengo que hacer algo para meterle un plus a la hosteada y que valga la pena lo que me pagaron. Ese dinero nunca voy a decir cuánto me pagaron, güey. Nunca, güey. Ok. Lo voy a decir fuera de cámara a ti. Ok. Y de que... ¿A qué se lo voy a poner? Digo, meta la mierda. Se lo voy a decir hasta que salga el episodio. Y ya de que pasa esto, güey, y faltó una dupla. Y yo le digo... Ey, Rapder, aquí hay un morro que no tiene dupla, güey. ¿Qué? ¿Te rifas? Y le grité enfrente de todos. Dije, presión social, papá, debe funcionar. Simón. Y dijo, ah, Simón, yo le doy. Y yo, a la perra, este vato le va a dar en la plaza. No mames. Dije, mi viaje fue completo, güey. Dije, cabrón, no mames. Vi de todo. Y ya, güey, Simón le dio, güey. Y tiró una rima bien icónica, bien perra, que de rato te enseño, güey. Pero, güey, no mames, güey. Y se metió a freestylear, a rapear el Rapder, güey. Un campeón internacional en una plaza, güey. Es como ver ases... No voy a comparar tanto, pero es como... Sí, el nivel mediático, sí, güey. Es como ver asesino, güey, en una plaza, güey, rapeando, güey. O sea, es como ver al asesino, güey, rapeando en nuestro parque. Ajá, en la plazuela. O sea, esta estuvo muy loco, güey. En este set lo disfrutó un montón, güey, un chingo. ¿Y hasta dónde llegó su dupla? En Semis lo tumbaron, güey. El borre y el poste, güey. Dos morros muy buenos de Guadalajara. La neta, los duros de Guadalajara están locos, güey. Están muy locos, güey. Toda la banda de Guadalajara, güey, tiene muy buen nivel.